¡Ven! El camino que buscas comienza aquí. ¡Universidad Mayor! Somos una institución con 28 años de existencia, comprometida con la calidad y excelencia de la educación de nuestro país. Por eso nos sometimos voluntariamente al sistema de acreditación en Estados Unidos y hoy somos la primera universidad de América Latina reacreditada por la Middle States Commission on Higher Education. De igual forma, nuestra universidad ha sido reacreditada en Chile por la Comisión Nacional de Acreditación. Contamos con 3 facultades y 34 carreras en 9 campus en Santiago y 1 en Temuco. ¡Ven a vivir la experiencia mayor! Tenemos todo lo que necesitas. Conocimiento, tecnología, deporte, cultura y entretención. Todo lo que buscas para que disfrutes la carrera de tu vida. ¡Universidad Mayor para espíritus emprendedores! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente. Qué gusto verlo en esta clase otra vez. Nuevamente lo acompaña Aparición Unamuera. Sí, la canción era... Cambiamos las canciones por una composición nueva de la Universidad Mayor. Bueno, hoy día lo que nos lleva a esta clase es complejos. Los números complejos. Hoy día vamos a ver muchas cosas complejas, muchas cosas imaginarias, muchas cosas reales. Y usted para saber complejos necesita saber... Usted se tiene que acordar dónde vio complejo. Si es que lo vio también. Complejo está ubicado en tercero medio. Y es el último... La última parte de números, el último cachito. Usted tiene... Primero que ve racionales, segundo que ve irracionales. Ahí completan los reales. Y después llega a los complejos. Complejo de algo... Iba a decir algo complejo, pero no le voy a mentir, es súper fácil. Y para saber complejos bien, tenemos que saber cosas de reales. Tenemos que saber estos tres... Uno, dos, tres. Esos tres son quizás la parte más peluda de todo esto. Y usted tiene que saberlo al revés y al derecho. Tiene que saber sumar bien en reales, restar bien en reales, multiplicar bien. Y aunque usted no me crea, la gente se cae en eso. Así que tenga cuidado. Si usted está fallando en algo, en alguna operación, es porque está fallando en alguna de esas tres partes. Porque complejos... No es nada nuevo. La clase pasada vimos logaritmos, por si acaso. Esta es la última clase que vamos a ver números. Solamente números. Después vamos a ver álgebra y vamos a repasar varios conceptos que ya estamos viendo. Entonces, como les decía, los requerimientos para poder hacer bien esta clase son operar reales de forma correcta. Después que usted sabe operar reales de forma correcta, usted tiene que operar expresiones algebraicas de forma correcta. Después que usted sabe operar expresiones algebraicas de forma correcta, usted tiene que acordarse de un poquito, así, un poquito, de la función autosegundura. Entonces, el tema de hoy, según el DEMRE, es este. Esto usted es todo lo que tiene que saber del DEMRE. Para esta parte, a usted no le va a interesar nada. Y a usted sí le va a interesar esto. Hoy día vamos a ver de dónde vienen. Que fíjese que por allá arriba le puse una indicación de dónde vienen, cómo se relacionan con los enteros, cómo usted opera estos números, y vamos a mostrar algunas propiedades. Para estas propiedades vamos a partir con esta ecuación. x cuadrado más 1 igual a 0. Ustedes tienen que acordar de que existen varios formatos de solucionar esto. Que todas son las mismas cuestiones. De que usted resuelve x cuadrado, tira el 1 para el lado, llega y dice que hoy esto es más o menos la raíz de 1. La otra forma que usted tiene de hacerlo es factorizando, aplicando la fórmula general, un montón de razones. Entonces, usted tiene que llegar a esto, a este raíz de menos 1, y empezar a cuestionarse. ¿Qué clase de número real es esto? Entonces, si usted se pregunta, ¿qué clase de número real es esto? Fíjese bien que hoy día tenemos memes. Se tiene que acordar de la solución del segundo grado. Entonces, un número imaginario parte de la solución de esta ecuación. Como usted no sabe dónde cae esta cuestión, como usted no sabe dónde cae esto en real, entonces usted tiene que hacer un par de cosas entretenidas. Recuerde la ecuación de allá, la que está por acá. La solución general de la ecuación del segundo grado, que a usted le va a perseguir, lamento decírselo, si usted quiere estudiar una carrera con matemática, usted esta cuestión la va a perseguir hasta el fin de los tiempos. Bueno, recordemos un poco de esta cuestión que se llama discriminante. Discriminar es bueno si usted está en matemáticas, discriminar es malo si usted está en la vida. Nunca discrimine en la vida, discrimine en matemáticas. Entonces, usted discrimina qué tipo de solución les da, y tiene la primera solución, que son dos soluciones reales, y las dos soluciones son distintas. Cuando esté cero, en el fondo lo que le está variando, fíjese que acá está el más menos, este más menos, cuando esté cero, obviamente la raíz de cero le da cero, y el más menos no le varía nada, y le queda todo igual. Así que, no hay nada que varía acá. Y cuando esta cuestión es negativa, decíamos que no existían reales. Los números complejos, vamos a ver un poco de para qué sirven. Ahora, a usted le va a interesar los números complejos, de que a usted le va a servir, más allá de la PCU, le va a servir para otras aplicaciones dentro de matemáticas. Es una herramienta que entra desde integrales, derivadas, todas las cuestiones. Usted puede empezar a ver cosas que antes no tenían reales, las puede extender hacia complejos. Ahora, estas rectas con, o sea, disculpe, no son rectas. Estas parábolas con discriminante negativo, menor a cero, no se intersectaban en ningún lado con reales. Nota increíblemente importante de todo esto. No se aflija. Esto es lo que me interesa, porque si usted ya empezó a ver esto y como que entró en pánico, no, no, no. No se aflija. Esto lo vamos a repasar cuando veamos en ecuación de otro segundo grado, función de otro segundo grado. ¿Ya? Entonces, primera pregunta de tipo PSU. ¿Entre qué valores está este X? Entonces le damos el enunciado. ¿Ligó el enunciado ya? ¿Qué condición debe cumplir X para que la expresión raíz de X cuadrado menos 12 represente un número complejo con parte imaginaria distinta de cero? Es interesante esto. En el fondo lo que yo le estoy preguntando es ¿Cuándo esa raíz fea es imaginaria? Y usted, claro, me está diciendo ahí me estoy sacando los mechones, como que estoy mal pero pero esta pregunta le tengo que decir que está peluado entonces le puse una peluca porque es una pregunta peluada entonces, como esta pregunta es muy peluada yo le vine a ayudar le vine a ayudar con lo siguiente para entender que esto es es o no es una raíz necesitamos hacer lo siguiente necesitamos me cambié de lado, disculpa a la persona que la clase pasada le molestaba eso tenemos que, en primer lugar allá arriba, fíjese bien que todo lo que está dentro de la raíz sea un número imaginario o sea todo eso todo lo que está dentro de la raíz va a ser negativo para que eso sea un número imaginario ¿ya? para eso usted lo único que tiene que hacer es transformar esta raíz en una inequación si usted no se acuerda de inequaciones lo vamos a ver también no desesperes, le insisto entonces, como usted sabe y inequaciones perfectamente estoy asumiendo que usted sabe así que, si no sabe, tranquilo lo que me interesa principal de este ejercicio es que usted me diga que para que esto sea imaginario x cuadrado menos 12 tiene que ser negativo o sea, tiene que ser menor de 0 acuérdese que usted tenía una tricotomía en números que las cosas suena súper elegante decir tricotomía pero es una cuestión muy es muy chanta porque en el fondo es decir que las cuestiones son iguales a 0 son mayores a 0 o son menores a 0 son positivas, negativas o 0 fin no diga más de eso entonces, como x cuadrado menos 12 es menor a 0 usted tiene que resolver x cuadrado por acá resuelve su x cuadrado y le queda que x cuadrado sea menor a 12 para eso usted pone que el tema de que le saca la raíz a la raíz cuadrada y eso le queda raíz cuadrada menor a 12 pero eso le queda en módulo ojo la cuestión le sirve para los dos lados y raíz de menos 12 y el x va a vivir entre raíz de menos 12 y raíz de 12 entonces ¿qué es lo que estoy queriendo decir? para que esta cuestión sea imaginaria yo tengo que tener la raíz dentro la raíz de allá adentro tiene que ser negativa le vuelvo a insistir esto también ignóralo por mientras entonces como tiene que ser negativa esta raíz usted tiene que resolver la inequación como esto tiene un x cuadrado está más peluda que antes así que tranquilo ¿ya? es un don el que tengo de hacer raíz y llorar al mismo tiempo mi mamá se pone a raíz y llorar conmigo a veces pero tranquilo ya entonces continuamos con imaginarios estas cosas imaginarias entonces lo que yo le estoy queriendo decir que para que esto sea imaginario tenemos que tener raíz de menos 1 y usted define esto como una i porque esa i esa notación creo que la empezó a usar un tipo conocido creo no sé si usted lo ha escuchado pero empezaba se llamaba como Euler jugaba la pelota ahí allá en la estación central cabelo pero buena onda Euler Euler como que definió la i como raíz de menos 1 y antes de eso había estudios que algún tipo que tenía mucho tiempo de vivir usted sabe lo que pasa cuando no tiene internet se pone a hacer la cama se pone a hacer tases de todo entonces como usted estaba haciendo eso este tipo en vez de hacer la cama de hacer eso como no tenía internet perfectamente se puso a estudiar las soluciones de x cuadrado más 1 y decidió que era raíz de menos 1 igual a ello entonces la raíz de 0 es interesante esa pregunta lo podríamos resolver en una clase de potencia entonces le voy poniendo un ejercicio una tablita simple definimos la i como raíz de menos 1 definimos el menos i como menos la raíz de menos 1 tenga ojo con eso 2 veces i 2 2 bien bien brillo 3i 3i el menos 5 este acá es donde usted entra en en problema porque yo ya yo ya le puse un montón de ejercicio es donde usted tenía solamente el 3 afuera y yo le dejaba el 3 afuera entonces ¿por qué ahora pongo el menos 5 y ese menos 5 lo paso ahí adentro? fíjese que es menos raíz de menos 25 y ahí es donde usted tiene que tener mucho ojo porque se tiene que acordar de propiedades de raíces acuérdese de propiedades de raíces como esto raíz de menos 5 usted tiene que definir que raíz de menos 5 al cuadrado 5 adentro al cuadrado ojo por raíz de menos 1 y todo esto con un menos entonces como los dos están con raíces usted tiene que es 5 al cuadrado por menos 1 y ese 5 al cuadrado usted lo puede transformar en 25 no se pierda en este paso y lo deja dentro de una misma raíz y como lo deja dentro de esta misma raíz usted después puede decir que esto es la raíz de menos 25 esta parte usted tiene que saber operar raíces no tiene que hacer nada más ok y el tipo de ejercicios que tenemos con eso es este raíz de menos 9 aquí es igual entonces usted me va a responder rápidamente que esto es muy falta ¿cierto? y ya me están respondiendo en el chat de que esta es la alternativa de ahora ¿cómo usted resuelve esto? en primer lugar lo que usted tiene que saber es que raíz de menos 9 es igual a raíz de menos 1 por 9 y como esto usted lo puede separar en dos raíces raíz de menos 1 por raíz de 9 usted tiene que la raíz de menos 1 es el número imaginario i ¿cierto? y la raíz de 9 es 3 entonces esto le queda 3 por i ¿me entendió? el chat está está sufriendo con la d con la dijeron d por ahí dijeron a bueno ¿por qué no es a? porque usted está si usted me dijo que era significa que usted está confundiendo la raíz de menos 1 como un número real si usted me dijo que era b usted está de acuerdo conmigo si usted me dice que era la c es que sacó el menos de la raíz fíjese que usted no puede sacar el menos de la raíz una de las cosas interesantes es que la raíz está definida solo para valores positivos la raíz de algo negativo no existía en realidad recuerde eso ¿y por qué no es menos 3i? y esa pregunta es el distractor más importante de todo ¿por qué no es menos 3i? ¿por qué no está este menos? y ahí usted tiene que distinguir cuándo yo saco el número negativo y cuando no volvamos al ejemplo anterior fíjese que yo le dije que era menos 5i ¿y por qué le dije menos 5i? porque soy una persona terrible y sabía que si yo le ponía el menos 5i usted se equivocaría a poner la cuestión por ahí entonces lo que usted tiene que distinguir es cuándo saco lo que está dentro de la raíz y dejo negativo fíjese bien que si hacemos el proceso inverso el menos raíz de menos 25 el menos raíz de menos 25 usted lo puede separar en raíz de 25 por menos 1 y el menos 1 usted es lo que está buscando el menos 1 es lo que usted tiene que separar dentro de este ejercicio ojo el menos 1 es el número imaginario i estas dos cosas son el número imaginario i entonces si usted tuviera por alguna razón de la vida menos menos eso le daría efectivamente no de hecho no le daría me está mintiendo ese es exactamente las raíces negativas no pueden ser negativas porque en el fondo usted lo que estaba haciendo era invertir bueno lo vamos a ver mejor en funciones así que no se preocupen ahí lo explico la voladita de las funciones la voladita de las funciones tiene que ver con que cuando usted invierte esta función usted le queda definida solamente por el lado y tiene que ver también de que en el fondo una raíz usted está buscando el número que al cuadrado le da y el número al cuadrado que le dé algo negativo no existe recuerde que si usted multiplica algo negativo por algo negativo le da algo positivo entonces cualquier cosa al cuadrado que sea negativa le va a dar positivo suena como enredado ¿no? porque en el ejercicio anterior en el ejercicio anterior no era 5i era menos 5i fíjese el menos me queda afuera menos menos bueno esta es la única complicación que usted tiene con la denotación de número imaginario ¿ya? es cuando le pongo el más i cuando pongo el menos i como saco el i de ahí de acá si tengo raíz de menos 9 si tengo raíz de menos 25 de cualquier cosa es 5i o menos 5i esa es la complicación más grande de número imaginario tranquilos así que si usted se equivoco con eso está bien lo que no de hecho no está bien está casi bien pero podría estar mejor entonces ahí le estaba diciendo que fíjese donde está la raíz se la rayé con amarillo hoy día rayé mucho la clase entonces a partir de esta parte que era solamente número imaginario nosotros construimos los números complejos y los números complejos tienen forma a más bi ¿qué quiere decir eso? los números complejos tienen una parte real y una parte imaginaria son como una mentira una buena mentira tiene una parte real y una parte que usted imagina acuerda son de mentira estos números no son de mentira lo que le estoy queriendo decir es que son muy complejos porque tienen una parte que usted imagina y una parte que usted sabe que es verdad entonces usted se empieza a preguntar ¿cómo sumo estas estudios? porque en el fondo yo ya sé sumar reales yo ya yo ya sé sumar reales porque usted porque usted vio cómo sumaba complejo o sea vio cómo sumaba fracciones vio cómo sumaba irracionales vio cómo sumaba todas las cuestiones entonces ahora yo ya sé sumar reales y ahora me sale con este show del i en primer lugar el a más bi es una forma a esto se le llama forma binomial si usted quiere anotarlo puede anotar forma binomial si usted quiere disculpe si usted quiere ver esto de cómo sumar cosas usted lo que tiene que saber hacer correctamente es sumar expresiones algebraicas ¿se acuerda cómo sumar expresiones algebraicas? usted sumaba exactamente término a término sumaba ratones con ratones y osos con osos ¿ah? usted no mezclaba los ratones con los osos y no mezclaba las peras con manzanas a la gente le gusta pero a mí me gustan los ratones y los osos así que yo voy a definir esto que es un ratón y eso que es un oso no lo uso en el imaginario entonces ¿cómo sumo esto? muy simple el ejemplo que leí acá es término a término entonces usted me estaba diciendo que yo sumo la parte real con la real la imaginaria con la imaginaria entonces usted tiene que ser ordenado complejidad esto nula usted tiene que escribir esto darse cuenta cuál es el término semejante darse cuenta cuáles son los que tienen y ser ordenadito porque ojo que esto tiene el menos y el menos ahí multiplica cada uno esto entonces usted transforma menos z2 se transforma en menos 5 y más 2 ojo con eso más 2i entonces usted termina sumándola así que le queda 5i espero que le haya dado bien este ejercicio por el bien de su integridad física porque si no usted voy a mandarle al resto de sus compañeros a que aprenda la fuerza no hablando en serio no sería terrible entonces avanzamos en esto como de donde vienen ya sabemos sumarlos y ahora viene un poco más complicado el tema no no es tan complicado entonces sumar complejo y restar complejo es repalta usted suma lo que tenga la i usted suma la parte real parte real parte imaginaria parte imaginaria entonces primera definición interesante primera definición interesante conjugado usted llama un conjugado un número imaginario a un número que solamente difiere en el signo de la parte imaginaria ¿qué le estoy diciendo? ojo que el z el z gorrito es conjugado no se pierda la nota z z gorrito ahí me gustaría haber traído un gorro para tener yo un gorro el z gorrito es el que usted le cambia el signo acá solamente le cambia el signo a la parte imaginaria ¿qué quiere decir eso? de que si usted tiene un z igual a más bi y usted quiere sacarlo el conjugado le pasa el más de más bi lo pasa a menos bi eso implica de que bueno estas son propiedades las vamos a ver al tiro eso implica de que si usted tiene una parte imaginaria negativa el conjugado de la parte imaginaria negativa es una parte imaginaria positiva propiedades de los conjugados el conjugado de z más doble es el conjugado de z más el conjugado de doble ¿le interesa mucho? no no le interesa mucho pero fome y estas dos propiedades usted las puede demostrar en su casa cuando está aburrido demuestra que z más el z conjugado es dos veces la parte real ¿por qué? se la soplo acá en la parte de acá usted tiene que z más z conjugado es a más bi y el conjugado es a menos bi entonces como usted suma términos semejantes le queda a más a más b menos b y todo eso con imaginaria les queda dos a y un brillo z menos z conjugado es dos veces la parte imaginaria con demostración acá como usted está arrastrando la parte imaginaria fíjese acá ojo con el signo me interesa mucho que no se equivoquen el signo usted está sumando eso suma a menos a y suma b menos menos b entonces ahí les queda dos veces i y esta parte es la que nosotros veíamos como la parte imaginaria y esta parte es la parte real ok entonces ejercicios muy simples que les traje el conjugado de cero el conjugado de un número real cualquiera el conjugado z uno más z dos donde z igual a tanto y z dos igual a tanto cosas que usted tiene que tener claro nosotros vimos números reales no los vimos porque si usted vio números reales y los números reales se complementan con la parte imaginaria y usted forma este gran conjunto que se llama complejos entonces los reales son realmente una parte de este conjunto más grande que es los números complejos ya cosa interesante dos cuál es el cero dentro de cómo usted escribe cero dentro de los imaginarios o dentro de los o sea dentro de los complejos el cero dentro de los complejos es cero a cero b no tiene parte imaginaria su disculpe si tiene parte imaginaria y si tiene parte real y las dos son iguales a cero conjugado un número real entonces los números reales son todos los que tienen su parte imaginaria igual a cero entonces con esa información usted ve esto que el z es igual a cero más cero y entonces el conjugado de z va a ser cero menos cero y y eso es igual a cero y como eso es igual a cero significa que el conjugado de cero es igual a la misma cuestión ya vamos a ver una explicación gráfica más rápido de por qué pasa eso el conjugado de un número real como usted tiene a más cero i el z conjugado es a menos cero i que lo estoy queriendo decir que cuando usted invierte algo cuando usted invierte la conjuga a la parte imaginaria la da vuelta como la parte imaginaria es cero menos cero es la misma cuestión entonces los conjugados de un número real son igual al conjugado en sí segunda parte rápidamente la suma de estos entonces usted puede usar la propiedad que le había dado antes de que le asume el conjugado el conjugado o llegar y sumar directamente y después sacar el conjugado entonces vamos rápido sumamos término a término menos 5 más 3 nos da menos 2 más 7 menos 5 nos da 2 entonces le da menos 2 más 2i y eso quiere decir que el conjugado de esto es menos oh le falta un signo fíjese fíjese critique critique sí está bien le falta un signo eso incendio le falta un signo se acabó la clase se imagina menos 2i entonces pasamos a ver el tema de multiplicación vamos muy rápido esto porque me interesa llegar a la parte chora de toda esta cuestión porque si no es muy fome esto multiplicación de conjugados ¿cómo usted multiplica? multiplica término a término ¿cómo? le dibujé pelotita yo una vez tuve una profe muy hippie y ella enseñaba bueno esto le estoy hablando de que era un curso de educación superior porque entonces uno no sabe cómo enfrentarse a eso entonces estaba en la U estaba sentado era como un curso de segundo año estaba sentado y la profe como que enseñaba cosas y yo la miraba o sea como usted tiene que saber abstraer estas cosas entonces volviendo a la multiplicación usted repasa usted tiene pelotita azul pelotita azul pelotita verde pelotita roja entonces lo que usted hace es multiplicar la pelotita azul con la pelotita roja lo que le estoy queriendo decir con esta rigule de la pelotita que es bastante útil es que usted reparte usted tiene que acordarse la distributividad de reales y distributividad en general dentro de la suma la suma y la multiplicación tienen la gracia de que cuando usted multiplica y suma usted puede sumar y después multiplicar el término entonces usted saca el A pásala ahí y multiplicar este esto como término común lo que le puse en azul entonces le queda A por C más de I más B por I y todo eso por lo que le quedó en azul C por D entonces en resumen lo que le estoy queriendo decir es que usted cuando multiplica dos enteros o sea una chorrera de términos pañanos la parte peluda de todo esto es que usted tiene cuando empieza a ver donde vive cada uno de estos términos usted tiene que A por C como A estaba en reales y C quedan reales la propiedad de clausura de reales ahí usted se recuerda que A propiedad de clausura como que las cuestiones que multiplico dentro de reales quedan en reales ¿es cierto? sí como eso queda en reales usted está multiplicando dos reales primer término en reales segundo término ¿dónde vive? como usted tiene dos reales multiplicados por una raíz de menos uno esa cuestión no existe en reales así que es imaginaria si usted multiplica el de allá también le va a quedar imaginario y el cuarto término es el interesante cuando usted multiplica B por D por I al cuadrado ¿por qué? porque usted tiene que esta cuestión vive en reales y por qué vive en reales recuerde que usted tiene la raíz de menos uno ¿qué pasa cuando la raíz de algo usted lo lea al cuadrado? ojo le estoy hablando de la raíz no estoy hablando de que usted saca la raíz a algo le devuelvo una diapos muy interesante que la dejamos un poco de lado esta parte de acá que le puso un ojo esto es distinto a eso cuando estos son números negativos porque si usted le saca la raíz a algo negativo esta cuestión no existe pero si usted le saca la raíz al cuadrado de algo negativo eso sí existe porque algo negativo le pasa a ser positivo y acá usted no existe entonces este de acá usted le queda el argumento y este de acá usted le queda el módulo del argumento que es lo que usamos por acá me interesa que usted sepa esa diferencia y si tiene dudas anote ahora mismo por ahí de que anote tengo que multiplicar tengo que sacar la raíz tengo que hacer este experimento con un número positivo para este y para este se va a dar cuenta que son iguales y un número negativo debe ser un número 2 y menos 2 entonces usted llegamos por primera vez al tema de que y cuadrado es igual a menos 1 lo vamos a repasar en un rato entonces como usted tiene que menos 1 si viven reales tenemos esto de acá tenemos esto de acá ya que esto viven reales imaginarios imaginarios y esto de acá ahora nos viven reales y les cambia el signo entonces todo esto usted suma reales con reales imaginarios con imaginarios esto es lo que estaban preguntando hace un rato como sumo y como resto o sea como sumo complejos usted suma la parte real con la parte real la parte imaginaria con la parte imaginaria entonces usted tiene una parte real una parte imaginaria y fin la moraleja de toda esta historia es que multiplicar es algo horrible con letras y le digo con letras no con complejos porque cuando usted multiplica expresiones algebraicas también es algo horrible así que no le voy a dar mucho énfasis a eso porque justamente usted va a aprender a dividir ahora y ¿cómo usted divide? pregunta del millón ¿usted divide multiplicando? es muy raro esta cuestión usted me va a decir es muy raro ¿cómo divide multiplicando? bueno había hace un rato una persona que dijo que esta cuestión como que tenía relación con la con la racionalización ¿y dónde entra el tema de la racionalización? yo quiero yo quiero multiplicar o sea yo quiero dividir c más di entonces como quiero dividir este entero a más bi por c más di lo que voy a hacer es multiplicar por un 1 especial ¿por qué 1? por el conjugado ¿y para qué? para que la parte de abajo que estoy dividiendo como yo no sé dividir en complejos entonces lo que yo voy a hacer es multiplicar por un complejo especial o por un complejo que sea el conjugado del denominador ¿para qué? ¿qué es lo que pasa cuando usted multiplica c más di por c menos di? usted tiene que al multiplicar esos dos usted va a obtener el cuadrado de los dos el cuadrado de c y el cuadrado de d al cuadrado y les va a quedar los dos positivos es bonito sumo por sí diferencias perfectamente bueno acá le anoté todo por si usted tenía duda del menos cd menos cd por i más cd por i entonces lo que usted tiene es que es el primer término al cuadrado más menos el segundo término al cuadrado como usted tiene el menos el segundo término al cuadrado usted tiene el fíjese acá c cuadrado menos menos d al cuadrado por i al cuadrado y acuérdese que i al cuadrado primera cosa importante i al cuadrado es igual a menos uno entonces como usted está restando estos dos términos le queda c más d cuadrado ¿le parece? y ojo todavía este número de c cuadrado más d cuadrado va a ser importante en un rato más pero todavía no le damos nombre formalmente si usted está entrando en pánico tranquilo entonces la división de algo de un número complejo de dos números complejos va a ser igual a una multiplicación muy especial con un 1 conveniente la fórmula es horrible de nuevo ¿qué es lo que me interesa que usted sepa de todo esto? no me interesa que usted sepa cómo multiplicar por fórmula no me interesa que usted sepa dividir con fórmula me interesa que usted se quede con la idea de esto que usted sepa multiplicar de forma correcta no se la aprenda de memoria que usted aprenda cómo llegar a ellas que es mucho más importante a mi juicio quizás ahí entramos en discrepancia con algún otro profesor me interesa que aprenda a llegar a ellas y que aparte que aprenda cómo llegar a ellas que llegue a ellas correctamente es casi tan importante cómo llegar y que recuerde que usted multiplica para dividir usted multiplica por el conjugado del denominador y la multiplicación de un complejo por su conjugado es un número sin parte imaginaria o sea repasamos esa parte que usted cuando multiplica esto por esto dos números complejos cuando usted multiplica un número cualquiera complejo por su conjugado usted obtiene las partes cuadradas o sea los cuadrados de la parte imaginaria más el cuadrado de la parte real y el número y al cuadrado equivale igual a uno eso es todo lo que tenemos que hacer fin ejercicio de esto porque si usted no ejercita no ejercita con esto quizás esté medio muerto entonces ¿qué es lo que va a hacer? rápidamente va a tomar estos dos números usted tiene una división de un número que parece ser una fracción una fracción con números complejos recuerde que la división con fracciones da lo mismo que usted las da vuelta y las transforma en multiplicación usted pasa la parte de acá arriba para abajo la parte de acá abajo para arriba entonces usted puede transformar esa suma en una multiplicación fíjese dosi que estaba como denominador pasa a ser numerador como numerador pasa a ser denominador era una creo que en algún momento alguien dijo que era una regla como una una regla cruzada o algo así la clase pasada alguien lo dijo entonces usted multiplica eso nota el término semejante para que le va a servir complejos que a ustedes no le gustan en este momento le está sirviendo para que aprenda a identificar patrones o términos comunes o simplificación le está sirviendo para todo este ejercicio así que tranquilo entonces simplifica el uno le queda uno y uno uno por dos ojo le queda el dos y simplifica de nuevo con las i le queda i arriba y esto se transforma en tres menos dos i entonces el ejercicio en realidad usted le queda dividir i en tres menos dos i para la división de complejos se empieza a formar algo más abstracto porque en el fondo no tenemos mucho más que hacer o sea ya no tiene la misma la misma representación dentro del mundo dentro del mundo concreto para nosotros porque en el fondo no dame tres menos dos i pedazos de torta no tiene sentido para el mundo y entonces usted lo que va a hacer acá como usted quiere dividir este número usted va a buscar va a multiplicar por el conjugado entonces nuevamente multiplicamos por el conjugado tres menos dos i por tres más dos i y como usted saca el conjugado de esto lo multiplica por un uno especial el uno especial es el conjugado dividido el conjugado multiplica y le da i más tres más dos i más tres cuadrados dividido tres cuadrados más cuatro cuadrados las dos partes la parte imaginaria del cuadrado más la parte real del cuadrado eso le da nueve más dieciséis le da veinticinco en la parte de abajo y desarrollando esto le queda tres i más i por dos i ojo acá i por dos i como usted tiene i por dos i le queda dos i cuadrado y ese i cuadrado usted me tiene que decir inmediatamente que i cuadrado es igual a menos uno por tanto profesor me va a decir profesor esta cuestión lo transforma en menos dos me parece arriba y cruzado entonces ¿cómo resolver esto? en primer lugar tenemos que ver qué forma conveniente nos queda con esto como esta es una división la transforma en una multiplicación damos vuelta numerador numerador arriba y cruzado y multiplicamos este con este pero antes de eso simplificamos notamos que hay un dos i dos más i y abajo hay un dos más i multiplicado por dos así que ese lo rayamos y le ponemos un uno es como entretenido ponerle uno a los alumnos si muy parecido a racionalizar dos i por dos simplificamos los dos nos queda i dividido tres más dos i menos dos i después multiplicamos por el conjugado de lo que tenemos el denominador y nos da una cuestión no tan horrible y la parte importante que usted tiene que tener claro es esta i cuadrado i cuadrado es igual a menos uno y lo pasé para allá inmediatamente ¿ah? entonces pasamos terminamos suma resta conjugado multiplicación división tenemos cinco cosas de dónde vienen y ahora viene la parte más entretenida este mensaje me lo dejó el yo del pasado dice pato del futuro este es el pato del pasado recuerda que esta parte la hiciste con gengibra para que los chicos traguen en su PC contigo el link es bla 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 salva Sarah Connor deja los look lo que den ya este mensaje es mentira porque no tengo dos looks en mi bolsillo ¿ya? lo que si es verdad es que este link que si yo lo aprieto me va a llevar es un geogebra si usted no tiene la forma de hecho yo no tengo la forma de copiárselo usted se mete a geogebra y la agrega eso déjeme hacer magia para hacer trampa con esto puede ser algo lo que si ya entonces para esta parte vamos a utilizar entretenidamente geogebra ¿para qué? bueno este applet de geogebra lo hice en la noche porque porque si la gracia es me voy a cambiar de lado permiso podríamos tener música para eso este applet de geogebra tiene la siguiente gracia de que usted toma esta punta y la mueve para cualquier lado ¿ya? cosa importante de la forma binomial de los complejos usted puede transformar esta forma binomial a puede hacer un homomorfismo de grupo usted no le interesa eso pizomorfismo lo que le quiero decir es que usted puede transformar este A más BI en coordenadas ¿cómo? la coordenada real la transforma en el X la coordenada imaginaria la transforma en un Y entonces esta coordenada que usted con suerte ve acá este 6,6 usted tiene que la parte real está acá la parte imaginaria está acá ¿ya? entonces no no vamos a ver polares disculpen pero no vamos a ver polares no vamos a ver potencias tampoco hoy día porque no nos alcanzaría nada entonces usted puede jugar un rato con eso darse cuenta que la parte imaginaria positiva la parte real negativa tenemos ahí las dos partes negativas una parte la parte imaginaria negativa y la parte real positiva entonces ¿qué es lo que les estoy queriendo decir con esto? de que si usted suma recuerda cómo sumar conjugados o sea recuerda cómo sumar vectores porque al final yo le estoy pasando un vector A,B lo que le estoy queriendo decir es que si usted se acuerda de la suma de vectores usted tenía el método del paralelogramo que usted ponía donde empezaban y donde terminaban los vectores entonces usted construyó un paralelogramo bueno yo construyé este paralelogramo con un vector y otro vector y no es cualquier vector el que le puse acá abajo este vector de acá abajo es el vector conjugado del vector de arriba como es el vector conjugado la suma de esto es lo que yo puse en rojo y si usted se acuerda del método del paralelogramo en el fondo yo tiro una paralela acá otra paralela acá y le queda desde el origen hasta donde se intersecta ahí lo interesante de esto es que la suma de cualquier número complejo con su conjugado le da una recta le da un segmento que solamente pasa por el eje X o sea la suma de un número cualquiera complejo con otro número que sea su conjugado le va a dar algo que solamente tenga parte real parte real eje de las X parte imaginaria eje de las Y entonces ¿cómo suma usted estas cosas? suma componente a componente y como las componentes de esta cuestión esta componente de acá tiene una altura por ejemplo hay 6 la componente de acá tiene una altura menos 6 usted suma estas dos cuestiones y le queda 6 menos 6 y es 0 entonces el vector resultante le da 20,0 en este caso yo tengo 10 10,6 y 10,6 entonces cualquier cosa que yo tire se alarga hacia allá 10 menos 2 se da lo mismo cualquiera de esos nos va a dar el mismo vector resultante a mi me interesa me parece rechoro porque es interesante entonces vector con su conjugado esto lo estoy haciendo para que usted repase propiedad de como sumar cosas con vector entonces entramos al segundo concepto al segundo concepto nuevo entre comillas este concepto nuevo se llama módulo que tiene que ver el módulo acá por qué módulo usted acá me había dicho un tema de pitágoras usted ya estaba viendo el tema de pitágoras y por qué lo estoy enseñando a sacar módulo con forma con esta forma cartesiana este plano por si a usted le interesa se llama plano de arcane que lo dejé por acá plano de arcane que se ve súper chico dentro de la pantalla voy a tener que diseñarlo para una resolución de ello entonces usted tiene lo siguiente esta parte la parte de los i es su parte imaginaria la parte de los x es real y usted tiene un ángulo recto ¿qué es lo que usted tiene que hacer? pitágoras perfecto como usted sabe usar pitágoras al revés y al derecho usted me va a decir que esta magnitud de acá es a cuadrado más p cuadrado la raíz de todo eso y maravilla de maravillas la parte imaginaria del cuadrado más la parte real del cuadrado la raíz de eso usted la va a llamar módulo ¿le parece bonito? a mi si y si no me parece bonito es menos triste porque lo voy a tener que seguir enseñando por lo menos 30 años de vídeo entonces repasando ¿por qué le estoy enseñando un módulo con esta forma que al parecer lo que es más extraño porque usted no tiene que memorizar nada usted lo único que tiene que saber es que los vectores se pueden escribir de una forma a,b y la puede llevar a un plano a este plano de argan donde en el eje de las y yo pongo las imaginarias en el eje de las x yo pongo las en el eje de las ¿cómo se llaman? ordenadas y de las abscisas pongo la parte real de esto mi profe del colegio me enseñó que las ordenadas son el eje de las y entonces como yo no sé cuánto mide el largo de este vector usted saca pitágoras entonces saca pitágoras de la distancia de acá real la distancia de acá o sea la distancia de acá imaginario la distancia de acá real el cuadro de cada uno de estos por separado uno junto acuérdese que existe una cuestión que se llama cuadrado de binomio y le saco la raíz y eso me da el módulo me da la distancia que voy a tener desde el punto cero hasta el punto x, es como ahí ya fin entonces repaso repaso el conjugado de un número cualquiera es cambiar el signo a la parte imaginaria entonces el conjugado de cero es cero menos cero ahí es más cuestión el conjugado de un número real es igual al número que teníamos antes las fórmulas son increíblemente feas así que no me las tengo que aprender tengo que aprender cómo llegar a las fórmulas porque si no no saco nada lo que tengo que aprender de división es que tengo que multiplicar por el conjugado y para dividir tengo que saber multiplicar y para multiplicar tengo que saber multiplicar de forma correcta expresiones algebraicas el cuadrado de un número y es menos uno puedo representar los complejos en el plano haciendo la transformación de que a más bi la transformación que le estaba diciendo es igual a a coma b a a b b entonces el largo o módulo que lo denotamos como rayita z se saca mediante pitávras ¿le pareció? me interesa que usted aprenda a pensar con esto porque si usted aprende a pensar cosas con eso usted se ahorra toda la lata esta parte es extra y me interesa que usted reconozca rápidamente el patrón tiene 5 segundos para reconocer el patrón termino ¿reconoce el patrón? ¿sí? ¿no? cuéntame cuéntame si reconoce el patrón o no en esta parte usted tiene que darse cuenta de que yo le cambié malévolamente este i por raíz de menos 1 y usted tiene que reconocer de que este patrón el i y cuadrado y 3 y 4 se repiten se repiten para arriba y para abajo infinitamente todas las veces que usted quiera porque usted está multiplicando 1 y menos 1 dentro de esto y si usted tiene duda de esto usted debería hacerlo a mano ya lo digo sinceramente ¿por qué? porque i por definición es raíz de menos 1 cuando usted multiplica raíz de menos 1 por raíz de menos 1 usted obtiene que esto es menos 1 ¿cierto? cuando usted multiplica menos 1 por raíz de menos 1 por el i le queda menos i y cuando usted multiplica dos veces menos 1 fíjese que yo puedo escribir este i4 por i cuadrado más i cuadrado por i cuadrado y eso lo transforma en menos 1 por menos 1 y el menos 1 por menos 1 le da 1 entonces esta cuestión se repite para allá para allá arriba para allá abajo para toda la en realidad hay todo el lado así que no se repite tanto comentario extra de todo esto es que este diagrama está malo así que si usted lo ve rayelo por favor creo que aparece en un libro en el ministerio no me acuerdo que año creo que aparece en otro libro más y da un poco de vergüenza porque la gente no sabe de diagramas de menos porque si usted se fija esto está queriendo decir que hay un número irracional y hay un número racional son subconjuntos de R y esta parte de R como ¿qué hay ahí? ¿existe algún número que no sea racional e irracional que esté dentro de R? no ¿existe algún número complejo que no sea real o imaginario? tampoco entonces este diagrama está súper malo y por alguna razón todavía se copia no tengo idea por qué usted tiene que saber que está malo porque los diagramas de N son más complicados de los que parece y este diagrama me lo pelé de la parte de abajo de Wikipedia que es una maravilla porque no es diagrama y un esquema súper rápido de cómo están organizados los números pero está bien hecho los complejos tienen imaginarios reales los reales tienen racionales e irracionales los racionales tienen enteros bueno enteros y fraccionarios está lo mismo y los enteros tienen naturales y está el cero y los enteros negativos y dentro de los naturales usted tiene lo uno el uno los primos y los compuestos ¿le interesa mucho eso? no mucho ven el camino que buscas comienza aquí universidad mayor somos una institución con 28 años de existencia comprometida con la calidad y excelencia de la educación de nuestro país por eso nos sometimos voluntariamente al sistema de acreditación en Estados Unidos y hoy somos la primera universidad de América Latina reacreditada por la Middle States Commission on Higher Education de igual forma nuestra universidad ha sido reacreditada en Chile por la Comisión Nacional de Acreditación contamos con 3 facultades y 34 carreras en 9 campus en Santiago y 1 en Temuco ven a vivir la experiencia mayor tenemos todo lo que necesitas conocimiento tecnología deporte cultura y entretención todo lo que buscas para que disfrutes la carrera de tu vida universidad mayor para espíritus emprendedores la recuperación y los modelos y los modelos en Estados Unidos por la Universidad